qué tal a todos hoy vamos a hablar acerca de un tiempo compuesto el presente perfecto en español vídeo número uno fácil y muy bien explicado el presente perfecto en español bueno ya sabemos que este es un tiempo compuesto vamos a necesitar el auxiliar haber y luego el verbo principal en su forma de participio pasado en este nivel de español es muy importante que conozcamos los verbos en sus participios pasados tanto los regulares como los irregulares bueno este presente perfecto es como una mezcla entre el presente y el pasado normalmente se emplea en acciones en el pasado que tienen importancia o relevancia en el presente por ejemplo 1 yo he vivido en buenos aires desde 1998 2 ellos han trabajado desde las 8 de la mañana 3 nosotros no hemos estudiado para el examen de mañana vamos a hablar acerca de este tiempo compuesto el presente perfecto o antepresente el presente perfecto se utiliza para acciones ya realizadas pero que de alguna forma siguen relacionadas o vinculadas con el presente por ejemplo si yo digo esta semana nosotros no hemos hemos comido pizza hemos comido es la estructura del presente perfecto o si digo el alcalde ha planeado mantener el orden en el futuro ha planeado es la estructura del presente perfecto 1 lo empleamos con acciones pasadas recientes realizadas en un momento que aún pertenece al presente por ejemplo si yo digo esta semana patricia ha ordenado toda su casa 2 también lo vamos a utilizar con acciones pasadas o realizadas con consecuencias presentes o futuras mi madre ha planeado mantener una mejor dieta para todos en la familia quiero que hablemos un poco más acerca de la estructura de este tiempo compuesto de el presente perfecto o el antepresente del modo indicativo inicialmente tenemos un sujeto aquí tengo los diferentes pronombres personales seguidos de el verbo haber conjugado lógicamente para cada uno de los pronombres personales y luego vamos a tener un verbo modelo el verbo bailar termina en ar en su forma de participio pasado otro verbo sería correr también en su participio pasado e igualmente el verbo decidir entonces vamos a decir yo he bailado corrido o decidido tú has bailado corrido o decidido él ella usted ha bailado corrido o decidido nosotros nosotras hemos bailado corrido o decidido vosotros vosotras habéis bailado corrido o decidido y ellos ellas ustedes han bailado corrido y decidido pueden ver que el participio pasado va a ser exactamente igual para todos los pronombres personales sencillamente vamos a tener en cuenta el verbo auxiliar haber en su forma especial para cada pronombre personal para tener en cuenta en este nivel del curso de español es necesario y muy importante conocer los verbos más comunes en el tiempo presente pasado y sus participios pasados tanto de los verbos regulares como irregulares ejemplos 1 yo he hablado con mi maestro 2 sonia se ha ido a trabajar 3 nosotros hemos estado en lima 4 ellos han aprendido francés muy bien estudiamos ahora las oraciones afirmativas la estructura va a ser un sujeto seguido del verbo auxiliar haber más el verbo en participio pasado y terminamos con el complemento es la estructura para las oraciones afirmativas 1 yo he trabajado desde las 8 de la mañana 2 tú has viajado por todo el mundo 3 él ha dormido 12 horas 4 ha llovido mucho últimamente más ejemplos 5 yo he hablado con mi tía 6 sonia se ha ido a trabajar 7 nosotros hemos estado en lima 8 ellos han aprendido alemán 9 mis sobrinos han estudiado todo el día 10 los niños han comido pastel 2 tenemos ahora las oraciones negativas la estructura va a ser muy similar a la de las oraciones afirmativas empezamos con un sujeto luego tenemos el adverbio de negación no con el verbo haber luego un participio pasado y finalmente un complemento veamos estos ejemplos 1 tú no has viajado por todo el mundo 2 yo no he trabajado desde las 8 de la mañana 3 él no ha dormido 12 horas 4 no ha llovido mucho últimamente más ejemplos 5 yo no he hablado con mi tía 6 sonia no se ha ido a trabajar 7 nosotros no hemos estado en lima 8 ellos no han aprendido francés 9 mis sobrinos no han hecho sus tareas 10 los niños no han comido pastel continuamos con el punto número 3 las oraciones interrogativas la estructura va a iniciar con el verbo auxiliar haber seguido de un sujeto luego el verbo principal en su forma de participio pasado y terminamos con un complemento y el signo de pregunta ejemplos 1 has tú viajado por todo el mundo 2 han ellos trabajado desde las 8 am 3 a él dormido 12 horas 4 ha llovido mucho últimamente más ejemplos 5 has tú hablado con tu tía 6 han ellos visitado a sus padres últimamente 7 a sonia comprado la blusa que vimos en la tienda 8 a él estado en lima antes 9 han ellos aprendido francés en un año 10 a estado muy frío este último mes 9 el presente perfecto en español veamos algunas otras oraciones 1 yo he caminado yo no he caminado 2 tú has dormido toda la noche tú no has dormido toda la noche ¿has tú dormido toda la noche? 3 él ha trabajado él no ha trabajado ¿ha él trabajado 8 horas? 4 ella ha comido ella no ha comido ¿ha ella comido sushi? 5 ha nevado mucho este invierno no ha nevado mucho este invierno ¿ha nevado mucho este invierno? 6 nosotros hemos jugado o nosotros hemos tocado nosotros no hemos jugado o nosotros no hemos tocado 7 ellos ya han desayunado hoy ellos no han desayunado hoy ¿han ellos desayunado hoy? 8 yo he escrito yo no he escrito 9 tú has visto la nueva película tú no has visto la nueva película ¿has tú visto la nueva película? 10 él ha viajado él no ha viajado ¿ha él viajado mucho? 11 ella ha estudiado ella no ha estudiado ¿ha ella estudiado japonés? 12 ha llovido mucho esta semana no ha llovido mucho esta semana ¿ha llovido mucho esta semana? 11 13 nosotros hemos jugado tenis nosotros no hemos jugado tenis 14 ellos han estado en África ellos no han estado en África ¿han ellos estado en África? recuerda suscríbete comenta y comparte regálame un like o un me gusta activa la campanita de notificaciones imprime el material de esta clase en formato de PDF mi nombre es Raúl Joven León mi correo electrónico personal rjoven66 arroba gmail.com hemos llegado al final de esta clase de El Presente Perfecto en Español video número 1 fácil y muy bien explicado muchas gracias por tu tiempo y espero verte en la próxima clase hasta luego amigos gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video